Un dolor tremendo, no saber nada de ella. Una madre llora y sufre. Se trata de doña Ana Luisa Cardona, quien con esperanzas llevó a las instalaciones de la Policía Nacional en la ciudad de La Ceiba para exigirle ayuda en dar con el paradero de su hija Claudia Munguía, de 30 años de edad, quien se encuentra desaparecida. Ella se ha desaparecido. La última comunicación que tuvo con la dueña de los apartamentos el lunes, desde ahí no hemos sabido más nada de ella, no contesta, no se ha comunicado con nadie y el novio había venido. El novio de ella estaba en Estados Unidos. ¿Cuándo vino? El domingo, dice, antes de la Semana Santa. Y de ahí él fue la última persona que la miró. Su hermana teme lo peor ya que al ingresar al apartamento de Claudia encontraron indicios no muy alentadores. Y fui al apartamento de ella y lo raro es que, mire, en el apartamento de ella el aire estaba prendido, el televisor también. Si mi hermana hubiera salido de viaje, como se supone que ella nos escribió, porque nunca habló con nosotros. Nunca hubo contacto por voz, solo por mensaje. Mensaje lo puede manipular cualquiera. La denuncia ya está en poder de las autoridades de investigación, por lo que se esperan respuestas en las próximas horas. Fue remitida a lo que sería la dirección por esas investigaciones para que se pueda esclarecer este caso. Doña Ana Cardona seguirá en su búsqueda incansable a estar con el paradero de su hija Claudia Munguía y, por supuesto, a la espera de la respuesta de las autoridades de investigación. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros hoy mismo.